Yo quiero dar cuerpo al agradecimiento de la Secretaría de Cultura a la presencia de tan notables referentes del pensamiento contemporáneo en este ciclo que lleva el nombre de Debates y Combates en este nombre que nos han prestado generosamente y para su propio uso, el profesor Ernesto Lagnol. Lo que ha ocurrido es que tenemos sociedades cada vez más heterogéneas. Esto no significa que sean sociedades más humanitarias, por supuesto, pero que los puntos de ruptura y antagonismo son menos unificables por ninguna lógica endógena del capital. El resultado de esto es que nos enfrentamos con la necesidad de una construcción y de articulación política mucho más radicales que todo lo que pudo pensar el marxismo en el pasado. El discurso sobre el antagonismo a mí me interesa porque es una manera de excluir que se pueden resolver problemas teóricamente. ¿Por qué? Hay de que me interesa con esto, hay de que no inventó su polémica en contra de la metafísica por razones conceptuales. Esa manera que no funciona. La verdad, por ejemplo, la definición de verdad como conformidad de la proposición o sobre las cosas, que es un poco el destructivismo del Biggestein 1, de Tartatus. ¿Por qué no era satisfecho con esto? Porque tenía una definición de verdad diferente y más adecuada, es decir, más adecuada en términos de esta noción de verdad que tiene que ser adecuada a describir la cosa. Él estaba en contra de toda esta discusión. ¿Por qué no quería aceptar que se vea una descripción objetiva de los hechos? Porque quien habla de descripción objetiva de los hechos es un amigo de los capitalistas. En la obra de Bátino empezamos a concebir que la estructura misma de la metafísica, es decir, la historia de la filosofía y su consumación final, puede ser leída como una estructura de dominación según el modo en que la misma trata a la verdad, la objetividad y la necesaria violencia que emanan de estos procedimientos.